¡Bien! 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 Bueno ya empezó el match LOSER FINAL A ver si Rael empieza a jugar mejor Que parece que lo está haciendo ¡Ya estás pedo güey! ¡Bien! ¡Bien! Jajaja Los dos andan pego Lejos y ya darle ¡La cago! ¡Oh! Rael dominando la primera stock Vamos a ver si si Continúa así el match Muy buena presión ¡Ya está malas! No me hagas esto, no me hagas esto Hasta quejándose Si no ve el HF se encaja One take, pero... De nada sirvió Eh, tiene un rato de un grupo a dos Jajajaja Se cae cuando lo chineado Uy, hombre Hace recuperarlo Sí, tiene mucho porcentaje Puedo perderla stock rápido Vamos a ver si logra hacer algo con ella Adiós, nirvies Y así de sencillo Y así de sencillo Jajajaja El vato a la verga Un saludo Una vez que se va a perder Un saludo Aquí tenemos que hacer una gran final Un saludo Un saludo Una vez que cinta Un saludo No hay que mantener un saludo Muy bien, buen comeback de Asa que empezó una muy mala stock. ¿Quién contra el video? ¿Quién contra el video? A ver, a ver, que se vean. ¿Quién contra el video? ¿Quién contra el video? ¿Quién contra el video? chupen mi pito tráelos para acá y ahí nos arreglamos world champion uy 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 hombre se le robó el lecho muy bien porquería cuando te pega dale wey asa sigue con los orbsmatch casi lo limpea asa 2-0 uno más de pasar a la grand final randmo mostró ahora si no randmo más de la grand final y y y y es muy mal get up attack pero no se lo castigan los dos bastantes dañados a ver quien todo va a ser la stock y esa es la que llega a la primera stock de este match si rael pierde queda fuera el torneo la amarraron a piedra a esa chica opsmatch venga rael dice el chat Esto va a poder compararse a este match fácilmente, es muy parejo. Esto va a poder compararse a este match fácilmente, es muy parejo. Esto va a poder compararse a este match fácilmente, es muy parejo. Esto va a poder compararse a este match fácilmente, es muy parejo. Esto va a poder compararse a este match fácilmente, es muy parejo. Esto va a poder compararse a este match fácilmente, es muy parejo. Esto va a poder compararse a este match fácilmente, es muy parejo. Y no les da las magiaias. Esto va a poder compararse a este match fácilmente, es muy parejo. Y para afuera del torneo, ahora viene el Grand Finals, que va a ser Asa Baldo. No leí, Asa contra Monaca. Asa contra Monaca.